Recientemente, el mandatario estatal, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, declaró que se había identificado a dos personas que pertenecían a grupos delincuenciales que operaban en Guanajuato y que además son de nacionalidad colombiana. El gobernador informó que uno de ellos fue detenido, mientras que el otro había sido abatido por la policía de Celaya. La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato respondió a las expresiones del gobernador a través de sus redes sociales, argumentando que el trasiego de droga, tráfico de armas y participación en delitos deben ser investigados por la autoridad, sin que eso signifique una generalización del tipo de si es colombiana o colombiano y que participe en ilícitos. La organización no gubernamental y sin fines de lucro publicó la lista de víctimas colombianas desaparecidas en Guanajuato. El hilo en Twitter inició nombrando a Klisman Herney García Puerta y Cristian Leandro Arenas Chávez, que son dos ingenieros que desaparecieron en Apaseo El Alto el pasado 5 de mayo del 2020. También se recordó que Nathalie Alejandra Ángel Saenz se encuentra desaparecida desde el 18 de junio del 2021 en Celaya. En este caso, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato afirmó que se tiene abierta una acción urgente en el Comité CED que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se niega a cumplir. Se sospecha que es víctima de una red transnacional de trata de personas. También en Celaya destaca el caso de Nilsson Arley Julio Gómez, de quien no se tiene información de su paradero desde el día 9 de mayo del año en curso. La misma fuente expuso que la familia afirma que vino a trabajar a Celaya y que ingresó vía Cancún hace poco más de un mes. La publicación finaliza haciendo un llamado tanto al Gobierno de México así como al Gobierno de Guanajuato para que busquen a las personas desaparecidas de origen colombiano, garantizando planes de búsqueda e investigación, así como acceso a la justicia y reparación del daño. Informo para Canal 13, Camila Islas.